Al llegar a las 8 de la mañana con 3 minutos, nuevamente vamos a ampliar la información sobre los allanamientos precisamente en Torre de Tribunales. Así es, ya se encuentra por allá nuestra compañera Carla Mejía, restablecemos comunicación con ella para que nos actualice la información. Carla, buenos días, adelante. Seguimos ampliándoles la información desde acá de Torre de Tribunales, donde ya fueron trasladadas 3 personas de las 18 capturas que ahorita lleva la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. De estos allanamientos que se realiza, que son 18, las órdenes de captura fueron giradas por el juzgado C de mayor riesgo. Según las investigaciones que se han hecho por parte del Ministerio Público, es que se cometió un fraude por 25 millones de quetzales. En este caso estarían involucrados la esposa, hijos y nuera del exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, quienes ya muchos sabemos que él tiene varios casos pendientes acá en el organismo judicial. De esta cuenta se conoce que se realizaron 7 proyectos del año 2008 al 2012. Es por ello que se hizo una investigación para luego proceder a la solicitud de las órdenes de aprehensión en contra de estas personas que estuviesen involucradas. Acá a Torre de Tribunales han llegado únicamente estas tres personas que ya fueron trasladadas para después darles a conocer el motivo de su detención y estaría pendiente la audiencia de primera declaración. Sin embargo, recordemos de que son varias las órdenes emitidas por el juez Hugo Herrera y en este caso se tiene que proceder para continuar estas diligencias. Con esta información yo continúo con ustedes. Buen día.